Acá tenemos del otro lado a nuestro rey, querido compañero, hermano de la casa, Mufasa MC. ¡Oh, shit, amigo! ¡Facha de los moos! Sí, pará, esperá. Calate este ángulo. Calate este ángulo. Este ángulo es otra cosa. Esos lentes no son los de siempre, pero sí. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hoy de hecho... Porque para mí es como el mismo estilo, pero como... Los veo ahí como más relucientes. ¿No? Lo que cambió y lo que reluce más. Es la percha. Es la esencia, es la esencia. Es esta percha. Che, amigo, nada, para nosotros es un honor tremendo tenerte acá en esta nueva temporada de DEM. Che, fue... Sí. Nunca había estado en esta silla. No. Claro, es una locura. Pero ni jodiendo. No lo había probado. Me encanta. Patas, ahí ya te está haciendo bullying con unos primeros planos ahí. No, no, no. Olvidé. Che, antes de empezar a forrear a lo loco, porque tenemos unas secciones por delante que nos vamos a sacar de risa, estoy seguro que te van a gustar. Ahí la gente está del otro lado, quiere saber muchísimo sobre tu vida España y también sobre tu vida, y me parece que es responsabilidad acá de la mesa, indagar un poquito en eso. A más vale. Vamos para eso. La primera pregunta que tengo para hacerte es, me acuerdo que el ciclo de DEM aproximadamente se cortó los últimos días, tercera semana de diciembre, vos ahí ya empezabas a anticipar tu vida a España. No tuve la posibilidad de charlar con vos, ¿cómo fue ese proceso de los días anteriores de irte a España? ¿Cómo lo viviste sabiendo que te ibas a un nuevo lugar? Estabas abandonando mucho que acá había, que sembraste también acá en Buenos Aires, en Argentina. Quiero saber qué te iba pasando por la cabeza en ese momento. A ver, no lo vivo de una manera trágica en el sentido de que no digo, chao, hasta nunca, o sea, en verdad, esto, o sea, vuelvo todo el tiempo, tengo un montón de cosas que hacer en Argentina, no es que, aparte, me fui dos meses, o sea, estoy también en un proceso de probar, también, lo que yo pensé también antes de viajar era, no quiero flashear con la idea de, bueno, me voy, nunca vuelvo. En realidad, uno tiene como ese miedo, pero en verdad, en cualquier momento volvés. Claro, sí. Y pasa lo que pasó ahora, y volvés y pasa a la casa de un amigo, o sea, en el fondo eso no me preocupaba tanto y me lo tomé de esa manera, como voy a ver qué onda, a ver si me pinta, o sea, a ver si me copa. Lo que pasa es que para mí lo loco es que por ahí hay mucha gente del otro lado que cuando tiene que tomar una decisión como la que vos tomaste, hay muy pocos que se lo pueden tomar, me parece, de esa manera, decir, bueno, tengo esa flexibilidad, voy y vuelvo, para mí es como bastante, es grande decir, bueno, es un cambio grande, no estás cambiando por ahí de un ambiente a un lugar, estás cambiando directamente a otra cultura. Y si bien vos conocés mucha gente de esa cultura, me parece que es un cambio significativo, o vos decís que no. Lo que pasa es que yo estoy medio loco en ese sentido, creo que vos me conocés, vos me conocés y creo que lo podés entender. Y ya fue, y tú pones pum, pim, pam, pim. A mí me atan pocas cosas, o sea, es una virtud y un defecto que me afecta en partes iguales si es que soy muy desarraigado. Entonces, si tengo que cortarme la relación, la corto, si me tengo que ir a un lugar para estar mejor, lo hago, si tengo, bueno, lo del quinto, o sea, si tengo que determinar el quinto, lo termino, no me, no me, no me siento atado quizás a cosas más terrenales, y no por olvidadizos, sino porque soy neutral caótico y quiero, solo quiero ver las cosas arder en algún punto de mi ser, solo quiero que todo arda, entonces. El final del club de la pelea. Y también esto, o sea, la idea de irme no estaba en la mesa hasta que apareció y tuvo que hacer un montón de cosas que tampoco estuvieron buenas. Irme de la radio, no era algo que yo tenía en mis planes, de repente estábamos flasheando con eso y yo me había encontrado algo recopado y dije, uy, la puta madre, ahora que nos renuevan toda la pindonga, ahora me tengo que ir. Pero a la vez es como... Ese fueguito está ahí. Está bueno, o sea, también si se te... Moverse de liana a liana, conocer cosas, flashear con el on-off de algo re vital para tu vida, off, vas a conocer otro día, off, obvio, esa ciclotimia... Sí, manejar esa ecualización. En el fondo me gusta, no lo puedo evitar. O sea, te puedo decir, y me cruzás y te digo, Villana, estoy recansado y la puta madre y todo es una mierda. Pero en el fondo, termina el día y digo, qué quilombo lindo, la puta madre. Bueno, con vos lo estábamos hablando hace unos pocos días, que es como, qué quilombo, pero qué quilombo lindo, boludo, qué copado. En el fondo me chocan esas dos cosas. Y fue como, che, y España, venís, dale, dame tres días que arreglo un cacho de quilombo y luego, bueno, claro, y lo vivimos muy en carne propia, pero en el fondo eso habrá que abre la puerta a otras cosas. Ahora vos estás ahí y estás creciendo de una manera resarpada en nuevas cuestiones, en nuevos lugares, los pibes están debutando en la radio. Eso a mí me, digo, boludo, me fui y bomba, porque se siguen multiplicando las movidas, florecen, esa cosa a mí me copa. Quería charlar un poquito sobre España, pero también me diste un puntapié para preguntarte lo siguiente. Creo que durante toda tu carrera tuviste la posibilidad, y lo hiciste, y también habla para mí mucho de tu personalidad. Siempre para mí vos tuviste una visión que es, vine con los homies al game, y con los homies voy siempre. Y pusiste... Hasta que te caga un hijo de puta. Esperá, esperá, ok. Pero espera, a eso vamos. Perdón. No, no está bien, está muy bien. Te quería preguntar sobre eso. Hay muchos amigos tuyos que hoy en día están laburando en la escena, en la cultura. ¿Fue un arma de doble filo para vos? Tener siempre a tus amigos ahí que decís, más allá de compartir unas birras, también tengo que por ahí algún día hacerle una baja de línea. A ver. Me metí deep ahí. No, no, a mí me recopa. Y quiero entrar, pero por muchos lados distintos. A mí me recopa la movida de, llegamos y somos los guachis, llegamos al game, porque un poco de los palazos y otro poco, por mi naturaleza, a mí se me da eso, de agruparme y generar cosas en la medida de lo posible. Me refería a lo de hasta que te caga un hijo de puta, y no lo digo por alejo, porque al toque todo, ah, un hijo de puta, entonces aparece un video con la cara de Litquila y tanto. Sí, sí, sí. Digo, qué mierda. No, no lo digo por eso. Pero digo, también encontré, es un proceso que estoy recorriendo ahora, el hecho de, ok, y me voy a hacer una jugada para mí, en una de esas, porque también me encontré con un cansancio resarpado, un montón de años, de que vamos a hacer esto, y vamos todo para allá, y saqueo pirata y todo, ah, sí, los cofres, y ahora ya, y de repente decí, bueno, esta la voy a hacer yo, para mí, porque de repente uno se encanuta un cofre, y de repente uno se hace pelotudo, y habla con otro loro, y se arma, y a mí no me cabe esa movida, y en el fondo sufro por tener un delirio con la lealtad. Entonces, cuando alguien me caga, sufro mucho, y la paso mal. Entonces dije, ¿qué onda con una jugada mía? Sale. Acompaña mis dos cosas, porque a la vez, hacerme una jugada para mí implica, inevitablemente, volver a armar otros grupos, y volver a encontrar gente que a mí me inspira, y tratar de tocar ahí el nervio, y hagamos esto, a mí eso me gusta. Entonces es como que al final son los leitmotiv de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, en distintos lugares, en distintos años, en distintas situaciones, afectando a distintas personas, que soy yo a lo largo de distintos años. ¿Esta etapa sería la de hacer la tuya, la unipersonal? No, no tampoco de una manera egoísta, porque en esa búsqueda también dije, pará, pero acá hay un montón de gente que me re bancó siempre, y que capaz yo estaba jugando al tel, y al final en realidad me tenía que sentar a tomar una birra con Pepito, tenía que invertir más tiempo. Claro, ahí estaban. Claro. Entonces, creo que es una etapa mía de emprender de una manera más inocente, y más pura, y más divertida. Tengo un leitmotiv, porque me siento representado con eso. Los amigos que se volvieron enemigos, nunca fueron amigos. Total, y te hacen un favor. Sí, y te sacan el peso de encima. Es grosso, pasa un montón de veces organizando cosas y demás. Es extirparse un tumor. De banco. De banco duro. Porque es parte tuya, pero en el fondo es alta mierda. Pero se tiene que ir. A la larga empieza a hacer metástasis y te daña aún más. Y no podés permitir que esa toxicidad termine empañando genialidades de uno, que todos las tienen. Tu propia luz. Todos las tienen, pocos las aprovechan, y los que las aprovechan, pocos las ven y las pueden palpar y decir, sí, yo tengo estas capacidades. Yo me siento parte de ese grupo, porque no me siento un genio, no me siento... Pero digo, tengo esta actitud, ¿por qué no la exploto? ¿Por qué no capitalizo? No de una manera material, pero capitalizar en el sentido más general esto que me pasa, qué hago y que aparece, que a la gente parece coparle. Genial. Pero hay, en ese proceso muy duro, también tenés que entender que de vez en cuando tenés que escuchar a esa campanita de adentro que te dice, che, y si hacemos esto, o che, y si nos dejamos de joder con tal cosa, que uno en media todo el día y estás como negociando todo el día con esa alter ego que está adentro, para bien o para mal, cada uno con sus demonios y sus ángeles, pero en el fondo esa diplomacia se tiene que acabar y tenés que lograr unificar una asamblea. O sea que, bueno, vamos a ser un llego de todo, sí, vamos a darnos los gustos y vamos a poner, a ser disciplinados en tantas otras cosas, pero lo que no quiero permitir es que se empañe esa asamblea con cosas que pueden, quiero decir la palabra correcta, que la pueden ensuciar de la pureza, que es algo que te pasa todo el tiempo, todo el tiempo te ensuciás, todo el tiempo te purgas por un lado y ese balance hay que darle bola, porque si no te morís. Te vas a España, con todo esto y muchas otras cosas más, ¿con qué te encontraste? ¿Más sorpresa de la qué? ¿Has ido un frío de la pita madre? ¿Has ido un chiplete, amigo? Bueno. ¿Te sorprendió? ¿Era lo que te esperabas? Yo ya conocía España y no fue como abrir, a ver qué es eso. Sí, sí, sí. En el fondo sabía de qué se estaba hablando, no sabía igual de qué se trataba Logroño, que es donde terminé yendo. Yo había ido como a los puntos turísticos. ¿Y qué onda Logroño? Logroño es tipo, ay, ¿cómo decirlo? Es como La Rioja, de hecho es La Rioja, pero la comunidad autónoma de La Rioja en España, que es como un coso o lenta, es la zona del vino, Logroño es tipo la de meca, como acá Mendoza, es como la meca del vino, no podés ir y no tomar vino. O sea, que hay buen vinito ahí. Yo no tomo vino y ahí empecé a caviar vino como un enfermo, porque es brillante, eso es una cosa que flasheé con la comida a muchos niveles. Eso es lo que, el highlight más zarpado, lo pueden notar el highlight más zarpado. Ah, bueno, nosotros ahí también con unos sponsors. Gracias, igual a Piccadeli. Sí, obviate. Boteás pero llorás comiendo ensalamiento. Sí, obviate. Sí, 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 exactamente. Qué rico, ¿por qué? Sí, había unos morfis tremendos. Morfis tremendo y otra concepción del morfis. A mí me gusta mucho la comida, pero claro, siempre fui un croto, entonces no podés comerla alta al curnio. Y ahí como que es mucho más accesible. Por dos mangos te comes algo que hace un chavo. Yo me volví loco de los champis, me jodían ya en la oficina de ahí. Bueno, tipo, el enfermo de los champiñones. ¿Qué champi salteado? Si lo buscás, Patas aparece en Maps, se llama Soriano. Champiñón, no sé, champiñones, Soriano, algo así. Está en una callecita que se llama Laurel y es un chabón. Yo además me cuelgo, a mí me gusta hablar con el viejito que... Señor, ¿y qué onda? A mí me parecen unos players, esos tipos que la bancaron, se hicieron el business, están toda su familia laburando a ellos. No me movés de acá. We're fake, motherfucker. Y está el chabón, me puso a hablar, desde los 15 años, tiene 60 y pico, haciendo champiñones. Lo que estás viendo ahí es tres champiñones en un palito y un langostino arriba. ¡No! ¿Pero qué tipo de champiñones salteados? Son tres champiñones que está el viejo de 60 años. Y viene, además tienen como una cosa muy copada que es la tradición en el sentido de vos le pedís un chambio al chabón y aunque lo tenga al lado, como él le dice, ¡uno más! ¡Dos más! Y tipo, es todo el tiempo pa, pa, están a full, son siempre los mismos chabones. Y el man ese está ahí, ahí lo ves. Mirá, está ahí de espalda. Ese guacho que está de espalda, el otro le dice, ¡dos más! Y viene y pone dos, le hace el biribiri, le tira las salsas secretas al tema. Y es como un classic shit de allá de Logronio. Sale tipo un euro comerse uno de esos. Y tiene una chetada, tipo langostino, el pancito, perfecto. Y es re accesible. Entonces ahí hay como toda una movida de... Mirá los cositos. Come por dos mangos algo que es una locura y que respeta la materia prima de una manera que a mí me flashea. Porque nosotros le tiramos orégano, mayonesa, el queso y ponerle carne. Y estos chabones hacen fila, esto se detona, ¿eh? O sea, no podés entrar, no podés entrar y te tenés, ¡uno más! ¡Maestro! ¡Uno! ¡Uno más! Y te quedás tranquilo. Pero detonado a un nivel que no se puede entrar literalmente a ese local que estás viendo ahí. La people come champiñones con cositos, sin parar. No hay baño, no hay nada. O sea, vos entrás, te dan un champi y te pegan una patada en el orto. Claro, compre valla, compre valla. Sí, sí, sí. Y es lo mejor que comí en mi puta vida. Mira, cosa que vuelva pronto, te dicen. Sí, a esas cosas me la volví loco. Flipé, como dicen ayer. Alta data, amigo. Flipando con el Morphe a cuatro manos. Estamos acá con Mufasa, MC, en vivo en los estudios de Vorterix, en Dem Hip Hop. Llegan audios a lo loco, amigo. Un saludo grande desde Tucumán. Vamos. Mi pregunta es para Mufa. Dale. Para saber, más que nada, qué sintió él, qué siente, ahora estando sentado ahí, viendo cómo los pibes este año en la nueva temporada de Dem la están rompiendo totalmente con toda la info, la data, las secciones. Quiero saber cómo lo vive él, cómo lo ve, cómo se siente. Saludos, chicos. Voy a ser sincero, estaba leyendo Liberación y me perdí la mitad de la pregunta. Soy medio un hijo de mil puntas. Pasa eso, pasa eso. La repetimos, no hay ningún problema. ¿La borraste al carajo? No, no, ¿cómo que la borraste? No, no, ¿cómo que la borraste? No, 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 me siento una mierda de persona. No, escuchá, escuchá. Estaba puteando acá, haciéndome el tarado mientras hablábamos, tipo, un dedito a la vez para meterme en Liberación. ¿Qué Liberación es ese vicio que tenemos ahí todos? Perdón, perdón. Lo que decía el oyente era, ¿qué se siente que esté Julio acá en la Prudu haciendo un buen programa y vos allá y eso? ¿Cómo lo vivís desde afuera? No, no, en serio. Dice, el pibe dice que el programa es un éxito, que está re bueno. ¿Y cómo lo vivís vos desde allá, digamos? A ver, yo, perdón al oyente que fue irrespetado. Yo lo vivo muy bien. Me extraño un montón la radio. O sea, me encanta. Estoy viendo de qué manera hacer un podcast o algo así que... Acá estoy. Que encuentre la movida, porque tampoco me... Porque también es mucho laburo. También preparar contenido. Me encanta. Haría algo mucho más colgado. Haría... ¿Unas capsulillas? Sí, con ahí una globoterapia avanzada. No más que eso. Pero tengo ganas de hacerlo y me gusta mucho. Venir acá me encanta. ¿Estás streameando, amigo? Estoy streameando. En España, además, la conexión más pedorra es 40 veces mejor que la de acá. Al palo, ¿verdad? Tiráfugos artificiales en el stream, se ve HD. Yo que soy un freak de eso. Los frames, que se vea bien en la compresión. Es tipo... Es una nave. Conectás un rulo así, lo ponés... Pac y... Fuego, es hermoso. Tenemos más audios. Pará, 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 pará. Prestá la atención. No, no, no. Y antes, porque le quería contestar bien. Lo vivo con mucha alegría también. Porque, lo que decía antes, es re groso para mí estar lejos y decir, el programa no se podía terminar porque uno se vaya o porque otro se vaya. No hay un ego que sea más importante que un proyecto. Yo flasheo mucho con eso. Y en el fondo, también soy muy consciente de que el programa lleva a mucha gente a bajar un cambio durante el día. Que lleva pan a las familias varias que trabajan en el programa. Es re groso. O sea, si lo pensás, es un espacio que luchamos todos. Y además nos soltaron acá. Ahora que estoy afuera. Ahora lo puedo. Nos soltaron acá. Que igual es algo que valoro mucho y que agradezco. Pero en serio, a Mario y a Nahuel. Que fue tipo, bueno, empezás el lunes. Joya, buenísimo. Y de repente llega el lunes y decís. ¿Qué hago? Bueno, y entonces, no. Te miran los operadores como. ¿Qué hacemos? Te abro el micrófono. Cuando están rojos, hemos que tener que hacer. Y eso es una locura. Porque rollercoaster absoluto. Es lo mismo que le decían a los pibes antes. Arráncale, dominen. Que es así. Arrancan el lunes. Sí, 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 sí. No, pero por ahí hay una. Arrancan el lunes. Es a las 20 horas. Tuvimos varias reuniones previas. Estábamos afilados. No, olvidate. Nosotros no. Nosotros no. Caímos ahí con el desafío. Uy, te bajé el coso a vos, perdón. No pasa nada. Estamos ahí. Te bajaste el WSI duro. WSI. Es que el de allá está a la izquierda. Sí, sí, sí. Entonces mi reacción para subir el coso es ni mirar y subir el... Nada, lo dicho. Me parece re groso y me inspira también. Porque son diferentes maneras de encarar el mismo espacio. Y eso siempre enriquece. O sea, me vuela la peluca y estoy agradecido. En el fondo me costó porque es como... Y ahora... Y en verdad lo vi funcionar y dije, sí, vamos. Este equipazo es golden. Vamos, los pies. Gracias, amigo. Ahora sí, tenemos más audio. Vamos, chiqués. La pregunta es, vos dijiste que tenés la capacidad de cambiar cuando no te sentís cómodo. Entonces, después de haber cambiado en ciertos aspectos, ¿alguna vez te sentiste solo, sin compañía? ¿O siempre estuviste con alguien al lado? Me siento solo muchas veces y gran parte del tiempo, pero en el fondo me gusta mucho estar solo porque soy un intenso infumable. Entonces, si me estoy mucho tiempo con gente, tipo, ché, bueno, para... Por el bien de la comunidad. Sí, sí, sí. Y aparte, necesito espacio solo y todo. Pero es muy jodido mediar y decirle a alguien, vamos a ver, no, 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 no. Vamos a ver, no, no. Después ya no te llama más. Le voy a hablar a Pepito que le digo, che, salimos. Y dice, sí, dale, vamos, bebé. True story. Eso es así. Entonces, en un punto deja de salir todo el tiempo. Y decir, che, pucha, ¿estará bien esto? Pero está bien. O sea, a mí me gusta porque... Es una decisión, al fin y al cabo. Porque después encuentro regocijo en otras cosas. Algo que hablo mucho con mis amigos y gente nueva también que estoy conociendo ahora, que me dicen, sí, Game of Thrones. No miro series. No puedo ver series. Miro media hora y me siento culpable. No puedo estar sentado pasivamente viendo algo. No, dame... Se me pasaron dos mails. Igual juego muchos jueguitos y todo, pero en los jueguitos hay como un sentimiento de que, bueno, por lo menos me estoy volviendo mejor en el jueguito. Mínimo. Exacto. Qué buen escudo. Por lo menos estoy interactuando. En muchos casos conozco gente jugando, eso me copa mucho. Todas las justificaciones que vos quieras. Está bien. Jugáralo más, jugáralo más. Lo defiendo a muerte y de hecho tengo muchas ganas de meterme en los eSports. O sea, soy un nerd de corazón, pero también no podés colindar los mundos todo el tiempo. O sea, hago stream, pero no lo pongo en mis redes. Nadie que ve... Tengo 140.000 pibes que no se enteran que hago streaming. No lo digo tampoco. El Def Jam jodido que metimos acá. ¿Viste el Def Jam? ¿Viste? Qué pestuco, eh. Qué pestuco. Muy bien. A mí me gustaría participar en su equipo, boludo, con una revancha. Tengo que jugar ahí, tipo, ellos que se consigan a Maxi, por ejemplo. Ahí va. Se suma a Maxi, metemos cuatro players. Me seo, eh. Me seo, me seo. A mí me gusta. Ahí aparecimos a representar uno. ¿Estás buena de meter unas mappies? No sé ahora qué nos harán jugar. No sé. Dicen que estamos cerca de nosotros. Se están tirando ahí como un trailer, pero todavía... ¿Qué pasa? Se lo están dando a vosotros. Vos, Ceci, a nosotros. Esto es una cosa de loco. ¿Estás Ceci ahí? ¿Estás Ceci buena por ahí? ¿Los hace Ceci así? No. Ceci, a ver. Ahí no tiene que quitar. Ahí no tiene que quitar. Yo entiendo. O sea, ganan una, después... Ahora están en este momento con un emulador en la oscuridad. Según. Sí, como con el Def Jam. Pero igualmente no. A mí me pareció re legit. Los re bancos, me parece que ustedes tienen que frenar el descanso ahora. Nunca más descansamos nosotros. No, no. No descansamos nunca. Ahora es tipo, sí, chicos, juguemos. Nosotros estábamos tranquilos. Vos me acabás de arengar y bueno, me despertás en... Nosotros estábamos tranquilos. Es difícil frenarlo después. No, pero son lo más los nerds. Los amo. O sea, estoy además parándole a un amigo que escucha a Vortelix todo el día real. Qué grande. Y estoy escuchando toda la programación todos los días. Y me recopo. ¿Te gusta el cambio de programación? Me gusta el cambio de programación. Me gusta. Es una lástima porque tendrían que existir 30 horas para que entren los otros programas que se fueron, que estaban buenísimos también. Lo de Dani también es como... Ay, Dani. Ahora está en Twitter como más activo, entonces me calma un poco la sed de Dani. Sí, obvio. Pero me gusta mucho el giro que está dando la radio. De alguna manera se modernizó, algo que era evidente y que iba a pasar. Está bueno que ese cambio, lo nargüelen también voces que vienen prendidas a fuego, así con toda la rabia de moverse, de activar en distintas cuestiones. Me copa. O sea, es como todo. Duele. Te quiero hacer una pregunta que incluye a Jaime Perraco. ¿Cómo lo quiero a ese chabón? A Perraquens. Te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo se gestó este matrimonio laboral que tienen con Jaime? Además casi le digo, Perraco, casate conmigo y me hago español. Claro. Me avisa que el kilómetro, boludo, vamos dos minutos, nos tomamos una birra después y listo. Te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo se gestó esta relación laboral con Perraco? Y también eso como decantó en la FMS. Ahí está, España representa. Nada, a Perraco lo conocí. Esto es muy loco. Con Zulú nosotros viajamos un montón. ¿Por qué no fue tipo coincidencia? ¿Viste esas cosas de la vida? Con Zulú viajábamos un montón. Sacamos el disco con Villan, con Julo, con... Es re loco esto. Es loquísimo. ¿Puedo decir pi, pi, pi? Sí, sí, sí. Viajamos una bocha, mucho micro de gira y era mucho telonear a bandas que estaban recontra arriba. O sea, teloneamos, nos tocamos con el chaqueño Palavecino. Con Rata Blanca, con los Ramones. Con Miranda, con todo. O sea, realmente todo lo que hacía un recital para más de 2.000 personas nos metían ahí de sopetón. Nosotros agradecidos porque era como el premio que te ganabas de telonear un montón de fechas. Nos dio una pista, una polenta escénica. Y en una de esas vueltas estábamos tocando con Jauría. Sí, Jauría. Y Perraco estaba de Road Manager de Jauría. Y, bueno, micro de gira, que son largas. Y teníamos un micro. ¿Te acordás que en el fondo estaba como el Rancho Place? Son micro que tienen camas que tipo sarcófago. O sea, dormís así. Japonesito. Pero te podés tirar, lo cual está bueno porque son giras muy largas. Vas con todos los técnicos. O sea, hay que dormir durante el viaje. Bueno, podés estar... Todo el tiempo no llegás. No llegás. En tres giras se te pasa. Eh, eh. Después, bueno, ¿cuándo llegamos? Bueno, me tiro una siestita. Llego fresquito. Sí. Como empezás a volverte una estratega. Y cuando tenés insomnio y sos un maquinaria, estás ahí a las tres de la mañana en el living, todo oscuro así, con el celular flasheando alguna. Y estábamos Perraco y yo en la misma, cada uno por sus cosas. Él estaba viniendo... Nada. Me acuerdo que estaba con la MAC laburando ahí. Sí, pero también estaba en el medio de un cambio tipo bisagra en su vida muy importante. Él estaba viniendo a vivir a Argentina con un pibe, no sé qué. Y nosotros también con nuestra propia locura de sí, nos pasó esto. Y estamos acá. Una puta locura. Y nos hicimos muy amigos. Tuvimos una charla de esas deep, los dos solos, cualquier hora. Nos hicimos, pegamos muy buena onda, nos cruzamos un par de veces más. Jaime llegó incluso a ser nuestro manager en Zulu. Exactamente. Porque claro, está lleno de garcas de mierda y decís, bueno, capaz este chabón que es un noble del carajo, por lo menos no nos va a cagar plata, de última. Pero además es un bestia. Sí, es un animalito. Yo lo conocí en ese recital, estaba Ciro Petruzzi o Pertuzzi es. Pertuzzi. Pertuzzi, creo. Y se le cae el mic, pero boludo, no sé si está exagerado por mi imaginación y mi recuerdo, pero se le cayó el mic al piso y Perraco en un tipo pitbox de carrera en tres segundos hizo, lo agarró. Sí, me acuerdo. Todos nos quedamos, porque nosotros andamos unos verdes de mierda. Claro, claro. Salíamos todos verdes y este, qué onda este chabón, boludo, no. Y nada, después lo conocimos, pegamos onda. De ahí yo empecé a hablar con él cuando hicimos la primer fecha de fin de año del quinto, tipo, hicimos una medio pedorra en un bar de mala muerte y al siguiente año lo conocí a Perraco y dije, boludo, este chabón sabe, conectame para hacer una fecha copada, hicimos un groove. Después para la final del quinto le dije, escúchame, Perraco, necesito que me ayude con este quilombo. Estaba, me acuerdo yo. Vamos a hacerlo. Y nada, ahí, Perraco for real. FMS cambió de producción en la primera fecha del año pasado, tipo, che, esto no está funcionando. Entonces, todos como, bueno, cambio de productor. Y ellos conocían a Perraco porque Daro, que era del equipo del quinto escalón, se lo había presentado. Perraco dice, bueno, dale, pero lo hago con Mufasa. Y todos dicen, bueno, a pleno, y creo que empezamos a producir Mar del Plata. Claro, empezás el lunes. Mar del Plata. Empezás el lunes. Mar del Plata empieza mañana. Cuando, Perraco, te hago una coma, ¿estaba en tus planes empezar a laburar en FMS? Yo estaba con un plan de año sabático que no te cuento. Acabamos de terminar la final del quinto y dijimos, bueno, listo, basta. Habíamos sacado unos mangos porque metimos 7000 personas y dijimos, bueno, nos vamos a tomar todos un año sabático. Pasó esto y fue como, creo que Perraco tuvo más que ver que Urban en esa primera instancia. Porque fue como Perraco me dijo, man, te necesito, vamos a hacerlo. Bueno, dale. Quilombo. Todos contentos. Nos metimos en un quilombo porque Mar del Plata sale. 200 personas a primera fecha, el streaming, sacando chispas. Armamos un equipo, tomó un año, no sé qué. Argentina terminó metiendo un stream para 250.000 personas. Locura. Nos dijeron, muy buen trabajo, queremos que hagan esto en todo el planeta. Así que ahora mismo mi puesto en Urban es ese. Hacer lo mismo que hacía en Argentina, que es una producción medio artística, toda la parte de comunicación, contenido y demás, a nivel global en la empresa de... Me fui por la rama, pero Perraco es un maestro y lo banco hasta la muerte. Se lo banca mucho. Entre un mar de gente de mierda, Perraco es el único chabón que me dice, vamos hacia aquel volcán. Y yo le digo, dale, ¿qué hace falta? Nada más que decir del maestro Jaime Encinas. Vamos, tú ahí. Hablando de ese momento que te ibas a tomar el año sabático, post, quinto y demás, también había salido en primera plana el futuro Versus. Sí. Y creo que está lindo para charlar y por lo menos te quiero preguntar. Me llega mensajes todo el tiempo de Versus. ¿Qué pasó con Versus? Bueno, primero pasó FMS. No puedes hacer dos ligas. Porque yo soy muy inaguantable, quiero hacer las cosas bien. Y no podés hacer dos cosas bien. En general podés hacer una cosa bien y una medio zafando de caripela y la tercera como el orto. Entonces tenés que tener cierto orden en tu vida y delegar y no sé qué. Imposible. En el medio me doy cuenta que había una liga en Rusia que tenía 30.000 millones de debut, batallas de rap, que se llamaba Versus. Y dije, es que no es el nombre entonces. ¿Por qué voy a hacer un ruso con...? ¡Mosko, no, Kaskanken! Bueno, el abogado. Se toma el avión en España, le queda más cerca. Me dice, escuchame, maestro. Zorkosko, Zorkosko. El Versus. Me hace tomar un vodka. No, no lo... Entonces dije, a esto le tengo que cambiar el nombre. En el medio la vida te arrastra hacia un torbellino de cosas, con mi ciclotimia de on-off todo y quedó ahí. Quedó el canal. Es un canal que no tiene un puto video, tiene como 50.000 suscriptores. Lo cual me siento culpable porque con, no sé, tengo un primo que es músico y mataría a un Lillera. No mataría a un Lillera porque es un gran señor. Pero mataría a un hijo de puta por eso. Lillera. Un Lillera es una buena onda. Un Lillera es una buena onda. Un Lillera es una buena onda. Amigo, creo que es tu momento de que te rompas la pista. Quiero charlar mucho de música con vos porque vieron unos releases muy picantes. Tengo mucho para contar. Sí, me encanta. Qué inaguantable este Mufasa. No para. Sáquenme. Es el momento, creo, para que vos te rompas la pista con lo que quieras que suene acá en Demo. Me voy a romper un Temuco. Escúchame. Estaba en España y flashe con Inspirarme. Porque también parte de esta desconexión es como, bueno, basta. Voy a empezar a playar con gente que me gusta, gente que te vuelve loco. Bueno, fui a ver a Casey. Ahora les voy a contar un poco, pero panchada de dos días con el Casey. Locura total. Y después, pegado a eso, me fui a la presentación del disco de Dano en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Lo que hubo. Presiento mi disco en el Colegio de Arquitectos. No es arquitecto él. Claro. O sea, hijo de puta. Me fui ahí a ver la presentación. Claro, estaba solo, tirado ahí. El tema es el iglú de Dano. Te lo voy tirando para que no me maten. Ahí está. Sí, la producí a tener como mala data. Fui a la presentación y, claro, estaba sola, no conocía a nadie, todos españoles. Mi mochilita ahí. Me clavé cuatro horas de muerte sentado ahí. Vi la exposición, toda hermosa, flipante, pero 20 minutos hermoso. Después me quedé cuatro horas sentado así. Vi la mejor presentación de disco que vi en mi vida. ¿La locura? Se tiró con la samplera mientras cantaba. Sí, vi con historias tuyas. Me acuerdo que vos subiste unas historias y estabas ahí con la MPC. Ahí se me cruzaron los cables porque yo soy ese chabón que dice, pelotudos, no filmen cuando están viendo arte porque disfruta el arte, man. Pero tal grandeza. La mano se movía sola. Quiero guardarme esto. Y le grabé un video de 10 segundos, no sé qué, y me quedé ahí diciendo, uuuh, ahí como un capo. La mejor presentación del mundo. El chabón hizo una presentación de pilcha muy zarpada. Él es pinchero full y tenía como estas enorfeis todas pintadas, hechas mierda, rasgadas. Qué locura, qué viola. Entonces estaba la campera chaporonga toda pintada y el cuadradito como bien de arte, viste, que te pone en el cosito. Contando la historia de esa campera. Con esta campera pintamos tal cosa, tal otra, todos teníamos el mismo modelo y la pintamos de tal color para darnos cuenta quién era cada uno en la oscuridad y no sé, como todo una súper inmersivo. Después salió Dano, metió el documental que es un fuego. Sí, bueno. Se tiró tres temas en vivo que son un fuego. Se tiró uno inédito que me muero por escucharlo grabado. Y dije, este disco del que vamos a escuchar un tema ahora es el mejor disco que salió este año y la veo muy difícil. ¿Sí? Sí. Que alguien saque una cosita mejor. Antes de que presentes el tema te quiero hacer una pregunta. Estábamos charlando unos episodios pasados sobre la creatividad y cómo inspirarse a la creatividad. ¿Crees que el movimiento inspira? ¿El movimiento en qué sentido? Como vos decís, de que te fuiste a este show, te clavaste esas cuatro horas sin saber qué es lo que iba a venir. Y hace mucho que no lo hacía porque yo produzco cosas, entonces en casa de reno, cuchillo de palo. Yo hago audiovisual pero no quiero ver series, quiero ponerme a hacer cosas. Es un punto medio complicado de encontrar. Es muy inspirador ir a ver shows, es muy copado ir a ver arte y es muy copado ir a ver ese arte que no te copa. Te van con eso. ¿Y qué le ven estos boludos? Y empiezas a mirar los de otro ángulo. Y está re bueno, yo estoy jodiendo mucho en mi propia vida con la disruptividad y paro a la vieja que está mirando el cuadro. Che, ¿qué me estoy perdiendo? La vieja, contentísima de hablar. Paré una vieja en una góndola en España para preguntarle sobre aceite de oliva y tuve la mejor charla de 20 minutos sobre aceite de oliva en mi vida. Hay que romper las pelotas, hay que romper las pelotas. Te banco duro, amigo. Y hay que ir a ver cosas. Preséntalo todo tuyo. Dano, el iglú es un fuego absoluto, parte de un disco que se llama Istmo, que es un que es una delicia. Dan, la playlist con más flow. ¿Qué onda la banda? Buenas noches. Acá Santi de Tigre. ¿Qué onda, Mufa? ¿Volviste perreque? Contame qué onda el día a día en España. Comida, precio del día a día. Lo que pinte, contame. Abrazo, loco. Champi, barato. Abrazo, papu. Piden historias. No soy el indicado igual para hablar de cómo se vive en España porque estuve dos meses en un lugar, o sea, siento que es un poco mucho. Mi experiencia ahí es que alquilar un depto es mucho más fácil, a nivel monetario es mucho más accesible. O compartir piso, ni te cuento. O sea, si vas y alquilás un cuarto entre tres amigos... Te sale re barato. Te sale re barato, estás en Casas Piola. A nivel de infraestructura, es el primer mundo, boludo. O sea, ¿qué te voy a contar? Funciona todo re zarpado. Tomas un bondi y el bondi está a la hora, pum, tenés el coso. A mí me apasiona porque soy un obsesivo que las cosas funcionen y estar en un lugar donde nada funciona me estresa hasta el carajo. Hoy fui al banco y ya está... O sea, allá va a ser un grado de mierda, sí, está más digitalizado, poco efectivo, la gente usa el cosorio. Y si usa el cosorio, está tranquilo. Es como... Claro, porque salen re tranca. ¿Qué me vas a robar la tarjeta, boludo? Tomá. Dame el cosorio, dame el cosorio. Tomá, 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 metete la del horto. Igual, tampoco es por la seguridad, es para que no se les escape ningún impuesto. También. Así te sucionan. Así te sucionan. Pero está bien, sí. Pero... Cobrame los impuestos. Si lo ves reflejado, obvio. Cobrame los impuestos. Porque acá te los cobran y no lo ves reflejado en ningún lado. Pero acá están tirando petardos con la pija para cualquier lado, metiéndose a enviar en el dólar. No sé. Yo igual soy detestable para alguien que es así como muy nacionalista. Claro. Resulta un pelotudo. Se enoja fuerte. Sí que te pido perdón a vos que me estás odiando. Pero no cambio mi opinión en ese sentido. Me copa mucho más el día a día ahí. Salí re tranquilo. Fui a jugar al póker. Salí del casino. Habiendo cobrado. Las cuatro de la matina. Con el MAPS medio borracho. Así, viste cuando te parás y das la vueltita así y ves para qué. Para qué lado va la pelotita. Me pasa, me pasa. Que ya decís, este es un turista y es un pelotudo. Llegaste re piola. Con el moño. Estás con el moño grande brillando. Sí, sí, sí. Ese nivel de regalo constante. Y yo también como que la quiero forzar, viste. Voy con el coso, con la pirula abierta así, viste. Camino todo. Y quiero que me roben. Dale, robame, que soy argentino. Y no pasa. Y no pasa. Terminás apagando ese chip y a mí me calmó un montón. Te digo más. Volví a Argentina mucho más tranquilo. Estaba llegando a un punto de salir a la calle emputecido. Es tipo, ¿qué te pasa? ¡Oh, que mirás! Y no me gusta. O sea, la paranoia colectiva de... Todos me pueden robar. Todos me pueden cagar. Todos te puede caer un piano arriba. O sea, no existe esa presión permanente. No me pasó en ninguna parte de España de salir a la calle. Y concebir siquiera la posibilidad de ser dañado en cualquiera de sus formas. Incluida la emoción. Y desde afuera, ¿tienes solución argentina o tercer mundo for life? Para los nacionalistas. ¡Oh, así me... ¡A ver qué contestas, hijo de puta! No cambia más. No, 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 no. Yo me la rebanco y banco la pregunta de Ale. Solo que me copa que me pregunte esto porque... No sé a cuántos más se lo preguntarían. No, es que yo soy bastante nacionalista hasta que fui al primer mundo y... No, y no me pasó igual. Y me cambió la cabeza bastante. O sea, ya había conocido el primer mundo antes. Mi hermano está viviendo en Holanda. Mi hermano que vivía en una cucheta conmigo en Flores. Ahora es el de Capanga de la Pindonga en Holanda. ¿Sabes el de Capanga de la Pindonga? Yo me cago de risa, no lo puedo creer. Pero fui a visitarlo un par de veces. Y ahí flasheé en Ámsterdam. Que es tipo... Son todos de todos colores, con todos los pelos distintos. La mitad son trans, vi, no sé cuánto. Y son súper respetados con su pronombre. Y el tráfico funciona. Y todo es en la suya, ¿no? Y te venden porro. Y está la zona. Da todo. Tipo, funciona todo en un caos increíble. Pero todo fucking funciona. Entonces, sí, sí. El orden es posible. El problema de Argentina, lo sabemos todos, es la cultura que hay adentro. O sea, la cultura argentina... Y como te cagaron tanto. Y como todos son unos hijos de puta. ¿Por qué no vas a hacer? Te cansás de que te caguen y te volvés un hijo de puta, villano igual que ellos. Y la generación que sigue igual. Y son todos... Están todos tranquilos con la idea de la traición. Están todos tranquilos con la idea de... Si te puedo cagar. Está bien, te vendo este cosa. Está muy bueno. Pero te lo conseguí yo. Así que 50 pesos más. Y es como... Sí, sí. Dámelo, hijo de puta, y listo. Se quieren salvar con una jugada, ¿no? Y como que todo eso alinea con lo que me venía pasando. Me cagaron grosso. Y estaba como... Son todos unos hijos de puta. Me fui ahí y todo funcionaba. Y me bajó los decibeles. ¿Estás más en paz? Estoy más en paz incluso acá. Ahora también quiero que me roben. Entiendo. ¿Entendés? Quiero vivir todo eso. Y quiero que pase. Pero porque soy un caso particular. Ahora sí, tenemos más audios que llegan al WhatsApp. No me roben a la salida, por favor. Bueno, mi pregunta básicamente es la opinión de Mufa de cómo ve esta FMS. Que la primera fecha dio una impresión de ser muy pareja. Y si ve que Papo y Cacha se pueden llegar a desprender de los demás. O cuál es su opinión de sus candidatos. Abrazo. Abrazo grande, Papucho. La primera fecha, muy copada. Que el clan esté puntero, muy copado. Es la primera fecha igual y no significa un carajo. Porque en la ecuación de FMS una fecha no importa tanto. Claro. Entonces la tabla ahora en verdad no tiene sentido. Bien podríamos sacar la tabla en la tercera fecha. Y ahí tendría sentido empezar a conjeturar qué pasa. Pero igual recontra bien. Que el clan fue el único que la ganó derecho. Simbólicamente es lo que sucede. Un golazo, lo recontrafelicité y me copa. Candidatos, no sé. Lo de Cacha me parece re loco. O sea, yo lo amo a Cacha. Le he tirado a la mejor siempre. Incluso cuando capaz... Cacha era muy hateado, boludo. Muy hateado. Y se ganó en seis meses. A base de hacer lo hizo. Explotó por el aire y todo el mundo lo ama. Y yo tengo la mejor con él. Ni una cosa ni la otra. Para mí Cacha es un tremendo competidor. La está levantando a full. Pero no sé si es el candidato de este año. Porque en la misma liga tiene unos tiburones. No se sabe. No me relajarían decir, no, Cacha, pum. Ya ganó porque le ganó a Asesino. No significa un carajo ganarle a nadie en este mundo en el que un día uno se despierta con una idea loca. Pa, 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 pa. Y te revienta una batalla. Zaina aparece en sangre no sé cuánto. Ni habla. Pimba. Te da manchuco ahí, ¿no? El freestylist tiene eso y es lo lindo. A Cacha lo veo igual evolucionado a un nivel con una soltura, con un manejo de las herramientas. Este tiempo que estuvo ahí cosoqueando ganó mucha confianza. Es el que más estudió. Es el que más musculó. Mientras todo lo demás estaba más volviendo. ¿Crees que tuvo que ver también tantas giras por el Internacional que estuvo haciendo Cacha en ese interín de FMS? A eso me refiero con laburar. O sea, hay una porción de rappers de la FMS que termina la temporada y dicen, bueno, hasta el año que viene. Y ya está, ya tienen su spot, está todo bien. Batallan acá, ya una exhibición. Cacha no fue a hacer exhibicionar. No, fue a competir. Voy a ganar y me voy a ganar el respeto de todo el puto mundo. Y así se consigue el puto respeto. Y eso, props a Cacha. Ahora, candidatos son todos hasta que lleguemos a la tercera o cuarta fecha y ahí hablamos de candidatos. Pero una fecha, pasado mucho tiempo, vimos cómo evolucionó Cacha. Sub apareció con no sé qué. Pum, pá, Nacho, que capaz está bajoneado porque perdí la primera. Nacho es un peligroso de la hostia. No significa nada. Yo creo que le pasó algo muy físico a Nacho. Sí, sí, sí. Eso te desequilibra. Sí, sí. Todo es una ecuación espontánea. Tanta cantidad de batalla a dar todo cansa, bro, hasta que le agarrás el timing. Y por más que vos lo puedas dominar, no deja de ser un ejercicio creativo y tenés días más creativos y menos creativos. Pero podés aprender a estandarizarlo, a podés aprender la muletilla que te salva, la metralleta que te... Sí, o las palabras que te inspiren o las temáticas que te ayuden, pero... El FMS es un éxito, por donde lo mires y es por culpa de esos 10 MC que son unas máquinas. Unas bestias. Tenemos más audio, vamos a seguir chequeando porque está como un loco. ¿Qué onda, guachis? Acá Insolita es de Córdoba, viene ahí los pibes, siempre represento. Le quería hacer una pregunta al Mufa sobre la inserción de las pibas al freestyle en España. Por ejemplo, con Sara Socas o Erika Dos Santos que están repujantes las pibas ahí. Un abrazo. Lo de Socas es tremendo. Y con Erika tengo muy buena onda porque fui a Barcelona a dar esa charla cuando se armó el quilombo de Sasco y no sé qué y pegamos la mejor. Le debo una ranchada porque es una genia. Aguante. La entrada de Team KFMS, la celebre. O sea, hay que despertarse. Creo que hay un gran paso dado independientemente de que ahora y te da miedo hablar de esto porque te mueves un paso y hijo de puta. A ver, el feminismo está haciendo unas conquistas zarpadas. Yo las celebro de punta a punta. A veces entiendo porque viene con un fervor de reputa madre y queremos más y a veces hay que también entender las fluctuaciones también de cierto activismo como también diferentes actores se meten a romper las bolas, a distorsionar, a capitalizar lo que los medios te empiezan a decir. Sale real con el coso, el pañuelo. Entonces, de alguna manera te doman como pasó con los rappers más poronga también en algún momento. Digamos, eso es la naturaleza de los fenómenos. Me parece que ya ese paso está dado y que la escena hip hop está tarde. Entonces, nosotros tenemos que también darle toda la bomba que podamos a eso. Sigo también con las mismas debates que teníamos el año pasado preguntándome si de una manera es mejor o peor y entendiendo que también yo como chabón tengo que pasar la pelota pero el gol lo tienen que hacer las pibas. El evento que detone y que salgan las mejores freestylers tienen que ser todas pibas. Joss piba, los jurados pibas, todos. Y antes pensaba distinto. No, las pibas tienen que salir remutanteadas a matar a todos. Es que hay aparte, hay. Y está pasando eso. El otro día vi el Extreme Mode de Socas y le puse en Twitter una máquina, boludo. What the fuck. Ay, ay. Vos me decías hace tres años que yo iba a estar de la cabeza con un Extreme Mode de palabras cada dos segundos de una piba con dos mil personas pa, pa, pa partiendo de la cabeza a un chabón. Yo te decía ahí hace tres años yo te decía y tenemos que hacer algo pero el nivel no está ahí todavía. Ahora el nivel está recontra ahí y lo que estamos tarde somos nosotros. DJ Atenea partiendo la liga también. DJ Atenea las rompes. Digamos, también son eso. Erika Dos Santos estás un montón. Tim que estás un montón. Nosotros estamos tarde. Exactamente. Ahí está. Entonces, eso está sucediendo. Yo celebro y estoy pero no voy a organizar yo un evento de pibas. No me gusta la misión Queen. No me gusta. Creo que tienen que armar un dojo re jodido la piba y pudrir la momia al mil por ciento. ¿Estás escribiendo, Mufa? Me estoy volviendo a escribir. No. Pero siempre te digo lo mismo. Soy un freak. ¿Te pudiste amigar con esa pelea interna? Sí. ¿Sabes qué me pasa? Y ahora lo puedo decir mucho más fuerte. estuve en un periodo que estaba muy enojado con muchas cosas y todo lo que escribía estaba muy enojado y yo no quiero ser un artista enojado. Escucho artistas enojados. Me copa el enojo. Pero yo no quiero ser ser. Yo no voy a salir a un escenario y me pasó con Zulu eso también en mayor o menor medida. Yo tenía como unas rapiadas que eran muy estrambólicas y me gustaban desde lo lógico. Pero después salía a la escena hoy digo me hubiese gustado salir a tirar un estilazo a hacer otras cosas más relajadas a tirar otro tipo de flow. No tan tenso tan ahí. Y salía Zulu y salía todo chivado era un ejercicio físico estaba flaco como una pluma amigo. Estábamos a full pero yo quiero hacer otra cosa. Entonces fui a buscar a Casey hablé con él cosas re grosas le pregunté cosas sobre su método de escritura. ¿Te tiró algún consejo que puedas compartir acá? En verdad fue una charla bocha metafísica no fue tipo pibe para escribir hay que hacer esto. Fue como hablamos de un montón de cosas me pasó algo muy lento estuve en la catedral no sé si lo voy a decir bien no sé si es una catedral o es otro tipo de figura de iglesia resarpada en Zaragoza con Casey y pudimos hablar incluso de fe y pasamos tipo media hora en una iglesia en silencio los dos recorriendo la iglesia flasheando y para mí esas cosas son valen más valen más que cualquier freestyle valen más que cualquier asado que nos podamos comer de la foto que te puedas sacar no me saqué una foto con Casey es que no hace falta me subí al tren y dije bueno ya fue en otra pero eso valoro mucho eso y me inspiró un montón lo de Dano hice ese viaje Casey-Dano y volví como me escribí dos letras las tengo ahí vuelvo sobre ellas iterando todo el tiempo pero tengo ganas y más que nunca o sea ahora sí estoy en una situación en la que me gustaría y si me pongo el proyecto de hacer un disco va a tener feats muy jodidos amigo sabés que no sabés lo contento que me pondría saber que hay un material tuyo ahí dando vuelta pues sé que lo vas a hacer demasiado bien cortamos la dulzura porque acá viene el momento que se pudre todo es la sección por ahí más polémica la que en eso lo digas y se trata de lo siguiente al invitado Julo nuestro productor from Buenos Aires from Buenos Aires Julo from Buenos Aires esa la tenía la de Julo from Buenos Aires esa no es ¿no la tenía? no mirá escuchate esta un inglés pero fue como el momento uno de los Julo from Buenos Aires estábamos hablando con ahí está Julo se puede contar contámelo Julo que me lo cuente Julo contámelo no no esa dulce voz de ruso estábamos cerrando invitados estamos viste medio de international shit ahora los pibes tratando de llegar a otros lugares y Julo se presentó en inglés y le dice a un artista estábamos hablando un picante y pone how is it going I'm Julo from Buenos Aires corta la voz vamos Julo no bueno por eso contalo vos se dice how is it going los pibes se me cagaban de risa no no se dice así how is it going está bien how is it going boludo no pero a mi pocas veces escuchaba pocas veces escuchaba pero a mi lo que me hizo rir es el I'm Julo from Buenos Aires pero quien soy y de donde soy es eso es como te vas a presentar pero la pronunciación y como queda queda muy pesado I'm Julo from Buenos Aires jodido pero soy Julo de Buenos Aires o no si boludo sos el re Julo from Buenos Aires de hecho alguien viene a decirme que conoce otro Julo de Buenos Aires se arma la gorda se arma la gorda hay uno solo y está acá con los pibes y que haya atraído a Habuk por ejemplo por eso cuando salí por call el otro día le pregunté si la gente entiende a Julo todavía Julo yo se lo pregunto a él porque incluso ustedes van a descubrir nuevas ventanas y puertas dentro de Julo es un ser hermoso lo banco a muerte y que tiene unas pelotas así como lo banco a Julo broda for life contaste lo de F14 no no conté lo de F14 contalo vos breve la cosa es muy corta porque no quiero cagar el chori bien dele empezamos a grabar el disco semilla semilla el disco que teníamos juntos y bueno Julo es muy pragmático o sea es un chabón que va al hueso y si tiene que hacer Julo hay que matar a tal persona vamos va y va y agarra eso es invaluable porque hay muy poca gente que tiene esa cualidad el tema es que también a la gente que pasa les resulta como que es una aplanadora el chabón y el productor del disco nosotros un poco lo veníamos picanteando y el productor del disco lo agarró de punto y le empezó a decir que era un F14 un F14 es un avión de pelea de esos cazas de la guerra son re jodidos de cero a mil por hora hacen y se van a la mierda bueno ese es Julo F14 y este lo empezó a tomar de punto Juan Blanc le mandó un beso que es un maestro Juan Blanc le dijo que hace F14 y le empezó a decir Torseca Torseca Fortin empezó a evolucionar eso que lindo cuando evoluciona el apodo y Julo es F14 porque nada lo define mejor que un avión de guerra Julo from Buenos Aires aka F14 ya lo tenés F14 bueno Julo from Buenos Aires F14 somete a los invitados fuera del aire a una serie de preguntas bien julenses y nosotros haciendo una pausa en la cara previa a contestar vemos y adivinamos y a ver si Plusito Tato yo quien conoce más al invitado estamos listos para ir con la primera pregunta le mandamos mecha a ver de que se trata creo que hoy se te va a poner más nasty que nunca que el Julo te re bien me encanta muy clean vamos para adelante estamos ready cuando buscas porno buscas en inglés o en castellano yo yo jarate y me mira yo y me mira como si mi mirada fuera a liberar veo que te estás agachando como a hacer un yo no quiero dar pista yo creo que como un tipo de maneja muy bien el internet lo debe buscar en inglés tiene las siglas no lo busca directamente Plusito en inglés en inglés en inglés no me encanta es que no hay otra no como encontrás no es que busco porno en inglés busco todo en inglés claro si tengo que ver como poner un chuflito de la ferretería lo busco en inglés también o sea porque hay más data boludo y mejor en general me encanta vamos con la siguiente elegiría ser el huevo o la gallina fija que fija pero fija que el huevo fija que el huevo pero con todas aparte la cara le pone el huevo si la gallina todavía es como que ya vino el huevo suena feo como que una gallina pará no no soy alto huevo hasta ahora son dos preguntas pelotudas Julio ahora se viene la fuerza seguimos a ver si viene la fuerza seguimos a ver de quien era la abuela de don Pepito o de don José estás terrible durísimo de don Pepito boludo era de don Pepito hola don Pepito de don José no era de don Pepito si don Pepito le pregunto a don José si vio la abuela boludo de don Pepito vamos ahí hola don Pepito hola don José viste a mi abuela ahí está ahí la tenés pará pará todavía Ale lo dijo don José don José don Pepito lo tuve que cantar un poco en mi cabeza pero en verdad después me di cuenta que está mal porque es hola don Pepito hola don José ha visto usted a mi abuela ahí le dice eso don Pepito o sea don Pepito le dice ¿cómo andás Joco? no lo está saludando primero a don Pepito don José está hablando hola don Pepito hola don Pepito hola José hola don José usted vio a mi abuela don José a su abuela no la vi por su casa porque era de la casa de Pepito hola mufa hola don Pepito hola don José respondí y terminó el coso vio usted a mi abuela no es don José a su abuela no la vi pasó por su casa ¿entendés? claro era la casa de don Pepito la abuela de don José estaba en la casa de don Pepito pero la abuela era de don José entonces es jodido es jodida nunca la había pensado pero es don José mucho respeto a Julio tenemos una cuarta mucho respeto tenés que elegir para siempre ponerla cada dos semanas o paja todos los días ahí eso uy boludo sigue bien ahí metafísica pura esta es espiritual yo creo que ponerla cada dos semanas ahí veo una sonrisa de de buscar en inglés de buscar en inglés todos los días cada dos semanas además te dejo una bocha de tiempo para laburar y hacer tus cosas ah bueno 15 días joya a ver a ver qué cosito paja todos los días sí voló dos semanas son dos semanas durísimas todo el tiempo pero no la vas a poner nunca porque toda la vida es paja no sé si me pareció igual la pongo cada dos semanas o menos estamos bien chicos si te sabés cuidar por ahí me estoy así saludable estamos bien boludo la tecnología va estamos bien estamos bien nueva qué debate no o sea esa pregunta se va a repetir con los y no es una cuestión de que no te deje más trabajo al revés es mente mente clean para afrontar el día son puntos de vista válidos mente clean mente clean para afrontar el día claro mañanero duro es lo que hablábamos antes de la polución digamos no la nocturna la polución de las ideas si no estás ahí tenés un un duende dentro de tu cabeza que te dice dale chaval y vos tenés que calmar ahí los animales los fieras de tu ser hay uno que dice por favor por favor lo necesita tu cuerpo chaval y ahí otra vez chaval ya fue sacate los ensinos che amigo gracias por haber venido un lujo pero eterno amor puro amor puro igual obviamente tenemos dos secciones re picantes por delante así que quiero que estés acá me quedo si por favor me sirve y antes de despedirnos de esta nota me gustaría compartir un poquito de nuevo hacer un freestyle es un momento que no lo debemos estoy oxidado pero me reprendo tenés el cosito me reprendo me reprendo no rapeo hace dos meses fácil pero le mando suave y séquete con un sabor yo acá tengo un beat lo voy poniendo para que vayas entrando en clima vale estamos acá en vivo en dem mufasa mc freestyle sessions oh shit oh shit los miro alta teiro por si las dudas mi ritmo tiene sabiduría de buda no me comparo con neruda soy un hijo de puta con el alma ruda yeah 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 no me importan rugas sigo con la mía como un oruga motherfucking care vienen con esa grúa no me van a mover negro tengo en la mano la púa este motherfucker la acentúa cuando vengo motherfucker soy el hacker que te mete una password nueva mi ritmo es crema como te lo hago como un fucking estratega juego al tech juego al tech y vos que mierda quieres dame un tech pero no decilo porque soy un hijo de puta cuando entro en el vinilo con friday soy un hijo de mil puta cuando me meto al estilo ando surfeando por el río como te lo hago tranquilo kilogramos de estilo si logramos lo que dimos es porque estamos tranquilos soy un hijo de puta porque el beat tiene un kilo hace la magia con los dedos yo te digo dilo no 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 dilo domato porque vengo con un rap filosofando como el man gran gran velociraptor cuando hago mi gran flash acá en el acto soy el impacto del volcán cuando canto viene el can soy el hijo de puta van a imitar a este ser super criminal super lirical cuando vengo quien va a ser y lejo el puta que va a criticar cínicas maneras de hacerlo con rítmicas que vienen surfean la lírica con el adn del rap pero que es el nene de esos trenes que entrenan lo hago rompiendo cadenas negro soy el esquema del rap hijos de puta no pueden parar la bestia porque no soy la molestia si me pongo a improvisar si la gente sabe que las enlazo no hago caso porque siempre vengo todos los casos pongo al lugar con la mano arriba energía tengo la sativa en la mano limpia porque tengo la mente muy fría soy un hijo de puta si se trata de rimar porque este lo disfruta mientras explota el volcán quiero caos quiero caos a mi me gusta que arda soy un hijo de puta corriendo de las mil yardas nadie me puede joder con esas dos llantas soy el motherfucking que te está robando el chándal este que vienes se enchastra las manos en el barro lo hago bizarro te engarro y me como me embarro con la palabra loca te coloca mi vocablo cuando vengo es el jinete los vocablos son hey yo 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 como la monto sin ser otro nigga de contón lo hago y aporto y parece poco pero me tiro dos palabras ya todos los negros los floto hey yo como globo te reaqueo vengo con la rima y te ataco como nunchakos el hijo de puta ninja cruzando el charco lo hago nefasto siempre filosofando filo te estoy dando como un fucking karateka estileto tengo este estilo quieto que es azteca cuando te pongo la manteca en el techo aprovechan eso indios se están esquivando flechas disospechan soy el motherfucking que tiene la llama si quieres meterte que está más que invitado porque soy un hijo de pu cuando vengo con la actitud represento su luz hey yo los pibes están invitados elevados tirando los dados y sacaron esos números que no habían pensado es el destino tan incierto y el concierto está prendido no, no está apagado está concentrado se eleva esta mesa y se va para otro lado es como que en otro planeta también están escuchando enganchándolo con ondas raras me echando una cosa nueva no se conocen que no se mueva que la mentalidad les llegue desde arriba y llueva y cuando el edificio se le caiga encima de ese cuenta que le habían avisado lo del clima y si mañana te despertas y te das cuenta de que lo que haces no lo soportas más porque no abortas y te das cuenta el asco que te da seguir así el flash lo corto me teletransporto no con la tele me duele ver que algo es un orto que te ensucia el cerebro muestran algo por los medios y te causa algo en serio el nene es muy chiquito para ver toda esa mierda mejor que escuche lo que hacen estos pibes recuerdan desde la primera rima hasta la última pronunciada por eso se respetan y están cerca de sus bradas hay cosas que son privadas pero las cosas que deben abrirse mostrarán nuevas caras así demlo finaliza lo alto que cotiza estos versos intensos que dan paliza que ganas que tenis de haberme atrapado con el tateiro un paso un fire freestyle con toda y no hicimos nada el cosoroco de dar vuelta la palabra me olvidé queremos mucho más de den se viene batalla de objetos se viene la big data de plusitos ya venimos DJ